¡Muy sexy! Estamos muy contentos, muy emocionados. Este proyecto nos emociona mucho a todos y espero que le emocione también a la gente porque eso es lo que genera entre nosotros, emoción. Era un trabajo donde debíamos tener mucha organización porque había que grabar los temas, ensayarlo, grabarlo, después ensayar las coreografías y después, bueno, armar un poco todo. Pero básicamente para mí es una fiesta porque a mí no hay nada que me guste más que cantar y bailar y hacerme la diva. ¡Nada, me gusta más! ¡Nada, me gusta más! Entonces para mí fue... Cuando me llamaron era como realmente como estar cumpliendo un sueño de estar viviendo y trabajando en Hollywood en castellano en esa época, en los 40, donde de repente en las películas alguien se ponía a cantar y a bailar. Y Quitapenas es eso. Que aparentemente es muy fácil, es muy mágico, pero requiere mucha organización y mucho trabajo. Que trabajó mucho. Yo lo que siento que básicamente se va a emocionar. Yo lo que espero y que creo que va a suceder es que van a cantar con nosotros. Creo que tiene mucho corazón, que tiene humor, que es un humor sano, como esas películas que eran muy puras y muy sanas. Y que la música atraviesa, ¿viste? Cuando empieza la canción, atraviesa y llega. Yo creo que les va a llegar al corazón y se van a emocionar mucho y se van a divertir y van a disfrutar porque aparte el producto hasta visualmente es muy bello. La van a pasar muy bien. Martes, miércoles y jueves, 21 horas por teléfono. Ángela, ¿sos vos? Sorry, ¿no me dijiste que no lo conocías? ¿A Marcos Aguirre?